El tema de las tribus urbanas Volver a los orígenes, un poco de eso se trata esto de la bioconstrucción. Es una forma bastante ancestral de hacer nuestros hogares, nuestras casas. Pero lo lindo de esta nota es que vas a encontrar un fin solidario, una minga. Algo donde muchos se juntaron para construir algo por el bien común de uno. De un vecino que quiere hacer su casa de este modo ancestral. Somos del grupo Los Horneros, conjuntamente con el proyecto Haciendo Tierra, que es un proyecto itinerante de construcción con materiales ecológicos. Y estamos haciendo lo que se llama una minga, que es un encuentro de construcción en este caso. La idea es trabajar los materiales naturales para construir hogares y a meter las manos en el bar. Hola, mi nombre es Rocío Merlos López. Soy española, hace como cerca de dos años que estoy acá, en Argentina. Me gusta mucho trabajar con la bioconstrucción, fue uno de los motivos también por los que vine. Porque quería saber qué otras técnicas estaban trabajando en este lugar, en Argentina o también en Latinoamérica, digamos. Fundamentalmente estamos trabajando en este caso, hay muchas técnicas, pero en este caso estamos trabajando fundamentalmente con lo que es estructura de madera y barro. Y adobe, quincha, cove, que son los distintos tipos de mezcla, que se utilizan los distintos tipos de relleno para el caso que estamos usando ahora. Si bien no es 100% natural porque se utiliza algún tipo de hierro, algunas mallas, en general el grueso de la construcción es barro, o sea, arcilla con arena, con otro tipo de mezcla también que puede ser arcilla, arena y bosta podrida, que también se utiliza para algunos revoques, pero serían esos. También eso es lo que tiene por ahí la bioconstrucción, no es muy amplia en cuanto a decir, bueno, voy a usar 10, 15, 20 materiales. No, arcilla, arena, paja, que también se utiliza para algunas mezclas y a construir. Lo que está, todo el techo es materia orgánica, lo que se ve para arriba es pasto real, o sea, no hay nada artificial. Y nada, va machimbre y un par de capas de aislación y capas de aislación térmica también, aislación de humedad, y después se pone tierra y a que crezca el pasto. Y eso no afecta para nada toda la parte de abajo, la estructura de la casa. Mi nombre es Facundo, me dedico a la construcción alternativa ya de hace unos años. Más que nada quería aprovechar esta posibilidad que hay para mandar un mensaje de conciencia. Esto que hacemos, más allá de que sea construir una casa, el fin principal de esto se trata de recordar, recordar nuestras raíces, recordar la tierra, volver a respetarla y darnos cuenta de que el consumo, el cual está la sociedad el día de hoy, está haciendo que nos pase a lo mismo que le pasó a los pascuenses. Los pascuenses son de la isla de Pascua, no estaban tan ciegos con una venda en los ojos, por decirlo de alguna forma, que no se dieron cuenta de que talaron todos los árboles y se quedaron sin madera para pescar. Bueno, a nosotros nos va a pasar lo mismo. Bueno, a favor tiene un montón de cosas en realidad. Desde el hecho de que, como dice un famoso bioconstructor, Gernot Mincke, que habla de que la pared respira, la casa respira. Entonces tenemos un porcentaje de humedad siempre equilibrado dentro de la casa. Tenemos una temperatura equilibrada dentro de la casa. Entonces tenemos un hábitat mucho más confortable, sin necesidad de gastos de energía. Para mí, trabajar con la tierra es algo que es muy humano. Es estar en contacto con la gente, es iniciar también a encontrarte desde los orígenes. Y además la tierra tiene muchísimas facultades. Es muy buena para la salud, mantiene una inercia térmica buenísima, es decir, que te mantiene la casa fresquita en el verano. En el invierno la tienes también caldeada. Tiene un porcentaje de humedad relativa interior de un 50% siempre, que es decir, que es muy bueno para la salud. Pero no solamente, digamos, como todas esas cualidades, que además también es inocua, se puede trabajar los niños, genera grupo, genera unidad. Te sientes bien, digamos. Esto que se generó hoy día, era algo muy lindo que no pensábamos. El compartir, ¿no? El volver a ser uno mismo. Y a través de la tierra, que es la que nos da todo, ¿no? Si bien las mingas han tenido un significado y hoy en día tienen otro, el significado que hoy le damos es de juntarnos a construir. Y si bien la construcción natural es ecológica, si se quiere la palabra, es más barata también, es mejor a nivel de confort, de vivienda, de gasto energético. Es un poco más pesada para la construcción. Entonces, el hecho de que haya mucha gente ayudando, que seamos muchas personas, haciendo un grupo grande y trabajando esto, facilita el proceso y lo acelera muchísimo. A la gente que por ahí tiene dudas, que se anime, que construya, que son técnicas fáciles. Si bien por ahí pueden llevar un poquito más de tiempo, pero son hogares muy distintos a lo que por ahí son las casas que se construyen hoy en día. ¡Gracias!